Estimados miembros del jurado de la UFIL Bellavista reciban un afectuoso saludo del abogado Raúl Ramos Sánchez en esta oportunidad postulando para el área de asesoría legal, contando con una experiencia de 10 años manejando siempre el enfoque empresarial, el área jurídica, el área fiscal y los derechos laborales de los trabajadores para expresar también que siempre he practicado los valores en las empresas anteriores como la justicia, la integridad y la responsabilidad. Asimismo, conto con las fortalezas del trabajo en equipo, de la comunicación acertiva y de la resolución creativa de los conflictos. Por último, quisiera mencionar los momentos top que he practicado durante estos 10 años de experiencia uno de ellos es el manejo de conflictos, siempre va a haber en las empresas o inquietudes o sin razones entonces parece estar al área legal para desiludar cualquiera de esos aspectos. Otro momento top, estamos hablando de cómo ayudar a la empresa a que no pierda en ningún conflicto que haya o en ninguna inquietud de los trabajadores. Y por último, valorar el área legal explicándole a los empleadores que es muy importante el manejo integral del área legal para que haya existido una buena convivencia entre trabajadores y empleadores. Eso es todo, quisiera pedir que valoren el currículo y lo expresado esperando ganar esta plaza. Muchísimas gracias.